La Copa Libertadores es el concesor Si te quede cargada en el corazón Si te quede cargada en el corazón Y ya verás La Copa Libertadores va a pagar Y ya verás Los ojos como los jugos de la ciudad Y ya la alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es el concesor Si te quede cargada en el corazón Si te quede cargada en el corazón Y ya verás La Copa Libertadores va a pagar Y ya verás Los ojos como los jugos de la ciudad Y ya la alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es el concesor Si te quede cargada en el corazón Si te quede cargada en el corazón Y ya verás La Copa Libertadores es el concesor Y ya verás Los ojos como los jugos de la ciudad Y ya la alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es el concesor Y ya la alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es el concesor Y ya la alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es el concesor Y ya la alegría, alegría a mi corazón Y ya la alegría, alegría a mi corazón Y ya la alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores va a pagar Y ya verás Los ojos como los jugos de la ciudad